Me llamo María Luisa Espósito y soy camarera de piso desde hace más de 20 años. En mi opinión es que ¿por qué no se puede externalizar el departamento de piso? Porque somos uno de los departamentos troncales de la hostelería. Sin el departamento de piso, los hoteles, las habitaciones, es algo que el cliente todos los días, lo primero que ve es la habitación y quiere sentirse como en su casa. ¡Gracias!